¡Lady María es best waifu! Aquí, vamos, en toda la vida de Dios. Vamos a ver, chicos. Reparar armas y viajar al otro jardín. Fijaros, esto se llama Jardín de los Lumentallos. Y esta parte de la iglesia de la Catedral Superior se llama Jardines de Lumenflores. Pero, vamos a ver, porque ya os digo que hay una similitud muy grande. De hecho, la habitación donde conseguimos el Ojo del Cielo Oscuro en el DLC, bueno, la habitación, digamos el apartado donde se consigue el Ojo del Cielo Oscuro en el DLC es una copia exacta de esta. Es una copia exacta. Lo que pasa es que aquí no hay tallos en el medio. Pero, curiosamente, tanto en el coro como en el DLC nos encontramos exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Experimentos. ¿Por qué? Porque estos pobres diablos también son experimentos llevados a cabo por la iglesia de la sanación. ¿Vale? Con resultados distintos. Recordar que lo que estamos viendo en la pesadilla no tiene por qué ser real ni cómo fue. Quiero decir, no tiene por qué ser fidedigno. Hemos hablado ya de Lorenz, que la imagen de Lorenz en la pesadilla es simplemente una bestia clérigo. Pero no todas las bestias clérigo eran iguales. ¿Por qué? Porque Amelia era una de las clérigos más potentes, de hecho era la vicaria de la iglesia de la sanación en este momento, en el momento actual, ¿no? De la línea espaciotemporal donde el cazador tiene lugar, donde la caza tiene lugar esa noche. Y se transforma en una bestia completamente distinta. Es una bestia clérigo porque ella era una clérigo importante. Pero, evidentemente, no tiene nada que ver con la bestia clérigo que nos salta desde Cathedral World hasta el puente, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Pues ya lo hemos dicho. Aquí se estaban haciendo experimentos con los bebés celestiales y, básicamente, todo lo que estamos viendo en el DLC, en ese pabellón de investigación, es una, digamos, una mala copia, ¿no? O una representación distorsionada de lo que sería esto. Recordar que estos, aunque mucha gente dice que se parecen a hebrietas, no se parecen para nada. Son los bebés celestiales, es en lo que evolucionan las amigdalas. Recordar que hay más de una amigdala, hay amigdalas de varios tipos, con tentáculos en la boca, sin tentáculos. Y también es el tipo, digamos, de bebé que dio a luz nuestra querida amiga Arianna, que era la mujer del placer del distrito de la catedral y que fue impregnada por Oedon. ¿Por qué? Porque nos lo dice aquí mismo en el tercio de cordón umbilical. Vamos a ver. Este. Dice, todos los grandes pierden a su hijo. Evidentemente, Oedon, en este caso, perdió a Mergo, que ya sabéis que fue asesinado directamente en el vientre de la reina Yharnam. Dice, todos los grandes pierden a su hijo y luego ansían un sustituto. Y ojo, porque es muy importante esto, quiero decir, un sustituto no tiene por qué ser no tiene por qué ser otro hijo, ¿vale? No tienen por qué impregnar a otra mujer. ¿Cómo pueden ser un sustituto también? Bien, pues un sustituto puede ser o bien ascender a una criatura inferior, como haría un humano con sus mascotas, ascendiéndolo, digamos, aparte de su familia, pero sin ser ni siquiera de la misma raza, ¿vale? Como podremos ver en uno de los finales del cazador o adoptando simplemente a un sustituto o de manera biológica, como podemos ver con Kos y su huérfano, el huérfano de Kos. Así que, bueno, básicamente, ya os digo, lo que estamos viendo ahí es una representación de lo que empezó a hacer la Iglesia de la Sanación, los experimentos que se empezaron a hacer y que desembocaron en este coro cuando descubrieron más información y vieron que todos estos bebés celestiales eran bebés de grandes que habían impregnado a mujeres en las noches de cacería, ¿vale? Porque recordar que hay una nota en Birkenworth que dice cuando la luna cuelgue baja, la línea entre hombre y bestia se difuminará y un útero será bendecido con un hijo. Pero la manera de impregnar de los grandes era a través de la voz o a través de la sangre, ¿no? No quiero decir, no era un contacto físico, ya os digo, olvidaos de de un contacto biológico entre grandes y humanos. Eso no sucedía. Bueno, bueno, chicos, pues hora de ir a ver a Lady María. Aunque antes vamos a ver a Adeline a ver si nos quiere dar ya lo que nos tiene que dar y recordar que conseguiremos más adelante la llave para conseguir el ojo del cielo oscuro que básicamente es una habitación quedaros con esta, bueno, más que esta habitación con esta estancia quedaros con este patio porque hay incluso las escaleras quiero decir, toda la distribución arquitectónica de este jardín de los lumenflores o de los lumentallos que no sé cómo era está representada en el DLC. Más de OP, los grandes impregnan. Tú haces otras cosas más cochinas. Bueno, vamos a ver a Lady María, adiós. Aunque pienso que tenemos que ir a ver primero... Sí, vamos a ir a ver a Adeline primero. Vamos a ir a ver a Adeline primerísimo de todo. Podríamos abrirlo desde aquí simplemente bajando la escalera, pero bueno. Jardín de los nepes, dice. Abyss Walker, muy fan tuyo, tío, o sea, tienes un sentido del humor muy top. Sigue por ese camino, amigo. Por aquí. Muy fan de Abyss Walker, tíos. Aquí. Aquí hay mucho impregnado, dice. No, pero es así, quiero decir, los grandes, daos cuenta que son seres que incluso muertos, son capaces de... o sea, su conciencia es capaz de seguir de seguir existiendo de alguna manera en los planos donde ellos se sienten cómodos como puedan ser las pesadillas. Hola, por favor, lo intento. Hola, por favor, por favor, Lo necesito. Ese sonido es mi única guía. Sin él volveré atrás a mis años previos e inferiores. A mis años previos e inferiores. Ya os digo que aquí lo que se estaba tratando era de ascender tanto a humanos como a tumerios y al precio que fuera. Al precio que fuera, tíos, recordar. Lo oigo. Sí. El sonido que me guía. Ahí está la llave del balcón, tíos, fantástico. Prometo hacer el bien. Pero fijaros lo que os acabo de decir ahora mismo. Hemos hablado de que aquí se trataba de trascender o de ascender, llamarlo como queráis, a unos planos superiores a cualquier precio y de hecho lo acaba de decir. O sea, no querría volver a ser inferior por nada del mundo a pesar de todo el sufrimiento que ha llevado porque fijaros que es que la tienen atada, la tienen con una vía, tienen su cabeza completamente deformada y aún así digamos el conocimiento que todos los ojos le han dado en su cerebro el conocimiento de lo que está por encima de nuestras cabezas que no es otra cosa que el cosmos y los grandes en sus planos de existencia no quiere volver atrás porque ya puede oírlos, ya puede oír la guía que les lleva hacia ellos. Y otra vez vuelve a hablar de sonido pegajoso. ¿Cree que está en el fondo del mar? ¿Puedes oírla? ¿Cree que está en el fondo del mar? Porque su cabeza está como, fijaros que tiene esa especie de tiene esa especie de bamboleo como si estuviera llena de líquido. Fijaros, ¿vale? ¿Veis? No es sólida completamente. Y recordemos lo que acabamos de leer ahora mismo. Pero lo vamos a leer otra vez. Grandes volúmenes de agua sirven como evaluarte que protege el sueño y como augurio de la verdad arcana. Entonces, digamos que hay una relación grande entre el agua y la ascensión. No sabemos cuál es la relación pero evidentemente la hay. Ahora vamos a leer la llave del balcón. Vamos aquí primero. Vamos a leer la llave del balcón. A ver dónde está. Llave del balcón. Dice, llave del balcón de la primera planta del pabellón de investigación. Lady María de la torre del reloj astral regaló esto a la paciente Adelín. María esperaba que a Adelín le reconfortase la leve brisa que transportaba el aroma de las flores del exterior. Pero Adelín no podía imaginar las implicaciones de sus intenciones. O sea que quizá Lady María no era tan buena como parecía. Vamos a ver. Vamos a abrir esa puerta. No sé si era esta o lo demás arriba. Sí, era esta. Bueno y recordad lo que os acabo de decir ahora mismo, tíos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí abajo? Vamos a verlo bien. Exactamente el mismo diseño pero, o sea, clavadísimo, tíos. El mismo diseño que hemos visto en el Jardín de los Lumentallos en el Distrito de la Catedral Superior lo cual hace pensar que es simplemente una representación. Bueno chicos, y vais a ver la única utilidad o la mejor utilidad que tiene, digamos, el escudo del lago. A ver. Porque estos tipos pegan durísimo con su Arcano así que vamos a ir bajando y los vemos ahora qué tal. Canchu te dice lo tú, sí, que ser negativo la verdad, yo cuando estuve con depresión eso te afecta absolutamente a todo. Entonces, bueno, no es nada recomendable desde luego. Sangre fría semejante. Volvemos a hablar de los semejantes del cosmos y tenemos que recordar que eran parientes de los grandes. Lejanos, evidentemente, pero tenían relación, guardaban relación. Vamos a ir poquito a poco a ver si no nos ven. Porque ya os digo, esta gente pega durísimo, ¿eh? O sea, hay que intentar ir poquito a poco porque esta gente pega muy duro y nos matarían de dos yoyas. ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Pegan como auténticos camiones, tíos, esta gente. Impresionante. Vamos a coger el ojo del cielo oscuro. ¿Qué fijaros? Acabamos de hablar de los elevados planos de oscuridad y el tema de los elevados planos de oscuridad tenía mucho que ver con todos los ataques arcanos, con todos, ¿vale? Con una llamada del más allá, con Ludwig buscando la runa, o sea, buscando, digamos, los planos de oscuridad y cerrando los ojos con la runa, etcétera, etcétera. Y fijaros que atacan todos con ataques arcanos. Y bueno, vamos a ver, tíos, o sea, os he dicho antes que os fijarais en la construcción de todo esto y fijaros que es exactamente lo mismo. Ahora que está todo limpio, no obstante, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. ¿Y Jordi dando los buenos días a estas alturas? Vamos a leer el ojo del cielo oscuro, chicos. Es una, además, es súper útil, ¿vale? Fijaros que lo que es el dibujo, ¿no? La gráfica que representa este ojo. Es un ojo como que está que han introducido ese tipo de fantasmas o ese tipo de parásitos dentro del ojo. Vamos a ver qué dice. Dice, ojo blando bendecido por un fantasma, de hecho. Fueron descubiertos gracias al contacto de Birgenwerth con lo arcano, pero al final no revelaron nada. Todo empieza muy bien, pero al final nada acaba bien. En las profundidades del ojo hay un enorme trozo de cielo oscuro que brama con una tormenta de meteoritos interminable. Con el más leve roce del minúsculo orbe la roca saldrá disparada. En las profundidades del ojo hay un enorme trozo de cielo oscuro. Esto es un poco críptico y realmente no nos deja nada claro, pero bueno, vamos a lanzarlo para que veáis. Esto es lo que lanzaba Amelia y básicamente sí que se puede ver como si fuera como si se invocara de una especie de cosmos o algo así. Y bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Evidentemente aquí debería haber una puerta. Si esto fuera una copia 1-1, ya os digo que las pesadillas no tienen por qué ser exactamente iguales. De hecho, aquí está cerrado, pero en la original que sería la del distrito de la Catedral Superior, ahí sí que tenemos una salida. Made in Italy, bienvenido, Titán, ¿cómo estás? ¿Te estabas tomando una birra? Pues cheers, amigo mío. Bueno, vamos a ver si podemos ir por aquí. Que evidentemente sí. Y recordar que esto era lo que nos llevaba a hebrietas. No sé dónde estaba el cofre, si estaba ahí. A ver. Pues ya os digo, el ojo del cielo oscuro es un grandísimo ataque arcano. Ahí está. Dos bloques, muy bien. Mira, deberíamos de subir la cimitarra de cazabestias, tío. Y creo que no había nada más, no. Bueno, pues esto ya os digo, esto sería la representación distorsionada siempre del distrito de la Catedral Superior y el ascensor que nos baja a hebrietas. Solo que el ascensor que nos baja a hebrietas en el mundo real, en este nos asciende para demostrarnos otro secreto. Creía que había un cofre por aquí, tío. Pero no lo hay. Bueno. Pues nada, creo que aquí ya está todo, así que vamos a enfrentarnos a María. Si queréis, vamos a subir la cimitarra también, a ver si la podemos subir hasta más nueve y ya tendríamos una colección de armas perfecta. El cofre estaba saltando al hueco, pero no había nada demasiado importante, ¿verdad, Ruso? ¿Podemos volver ahí? Estás hecho un sinvergüenza, dice, no es para tanto, hombre. Vamos a volver otra vez a ver dónde estaba el hueco. Era una gema, entonces no nos interesa para nada, tíos. Por eso digo, la mayoría de objetos importantes, por no decir el 100% de objetos importantes y que tienen sentido para el lore, los tengo controlados, ¿vale? Pero cosas como esas, pues bueno, se nos pueden pasar sin mayor problema o sin mayor prejuicio para el desarrollo de este Lore Play. ¿Qué, tíos? Lo estoy disfrutando tanto y está a punto de acabarse y no quiero. ¿Sabéis? O sea, está a punto de acabarse y no quiero, tíos, porque lo estoy disfrutando muchísimo, creedme. Bla, bla, bla. ¿Qué nos vamos a poner? Un puntito de habilidad. Bueno, chicos, hemos dicho que íbamos a subir la cimitarra y hablar con Lady María. Así que vamos a subir la cimitarra. Cimitarra de cazabestias. A ver si tenemos suficientes materiales. No lo sé. Posiblemente sí. Nos faltan bloques. Bueno, no importa. La podemos llevar así sin mayor problema. Vamos a poner unas gemitas decentes, eso sí. Vamos a quitar estas. Y vamos a ponerle a la cimitarra de cazabestias pues una bisal pesada. Why not? Una temperada. Como esta, por ejemplo. No durabilidad de arma, no esta. Y la tercera le podemos poner una de necio. Pues no está mal, tíos. Le podemos poner esta, sí. Vamos a ponerle esta de necio. Porque el resto de atemperadas que tenemos... Bueno, esta tampoco está mal. Vale, vamos a ponernos aquí una pistola para ver bien a Lady María haciéndole unos cuantos parries. Y en lugar de esto la cimitarra de cazabestias. Es una de mis armas favoritas, sobre todo para andar por los cálices, tío. Me parece un arma sobresaliente. Sobre todo el Running R1 sale tan rápido que, bueno, a los enemigos ni lo ven. Vamos a ver a Lady María. Y luego hablaremos de Lady María, evidentemente. Para mí, uno de los mejores combates de todo el juego y no solo combates sino también lo que es la historia, ¿vale? Remake del lore, dice Xavi. Eso ya sería demasiado hasta para mí. ¿Qué se diferencian de las del juego? Base, simplemente es una variedad que está puesta ahí para digamos que tengas otros formatos de gemas donde engarzar tus gemas tus gemas malditas o no malditas. Bueno, vamos a fijarnos un poco en Lady María. Para empezar, ya vemos que tiene la piel muy pálida y también sabemos, aunque el traje nos lo dirá, ahora mismo no lo podemos leer, Deep Diver con la suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias y dice que por quitarte la notificación. Gracias Deep Diver, te lo agradezco un montón, tío. El apoyo, cinco mesecitos ya con nosotros. Espero que sean muchos más y nada, te esperamos mañana para el sub-day. Bueno, chicos, lo que tenemos que decir de Lady María. Fijaros que lleva un traje muy bien elaborado evidentemente y los trajes con tanto cuidado por el detalle y también elaborados, ¿sabéis de dónde solían venir? Solían venir de Cainhurst, ¿vale? Y evidentemente Cainhurst o mejor dicho, evidentemente Lady María era pariente lejana de la reina no muerta, de la reina de Cainhurst. Eso nos lo dirá su... nos lo dirá, digamos, el traje y su arma un poco más adelante. Pero ahora vamos a contar un poco la historia de lo que sabemos de Lady María, ¿no? Y lo que sabemos de Lady María es que ella estaba aquí encerrada con este reloj astral que representa las estrellas para que veáis la importancia de las estrellas y del cosmos en todo esto. Curiosamente, hay aquí unas flores que son el mismo tipo de girasol que nos encontramos ahí fuera y esas flores aquí dentro pues evidentemente no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿quién era Lady María? Bueno, Lady María era una de los eruditos de Birgenwerth y un aprendiz de German. Como sabéis, German, aparte de ser el primer cazador era un maestro artesano y también se dedicaba a forjar las armas de los primeros cazadores, ¿vale? Entonces, Lady María fue enviada cuando cuando se enteraron de que el cadáver de un grande porque quiero decirlos en Birgenwerth cuando exploraron los laberintos que era anterior a todo esto ya tenían la constancia de que los grandes habían estado visitando este mundo pero un día se marcharon. ¿Por qué? Porque a Brietas la dejaron atrás. Fue la grande dejada atrás y la encontraron en lo más profundo del laberinto pero no era una grande real sino una grande ascendida como hemos visto que había diferentes tipos de grandes. Entonces, digamos que se dio tuvieron noticias en Birgenwerth de que en la aldea pesquera había llegado a la costa el cadáver de un monstruo. No sabían ni que era un grande, ¿no? Pero ¿a quién mandaron a investigar? Si veis el tráiler original del año 2015 o 2016 podréis ver a German andando por la aldea pesquera con la hoja de entierro y el atuendo con el que luchaba que era el de cazador carbonizado y el sombrero de viejo cazador. Bueno, entonces enviaron a los eruditos digamos de más alto rango de Birgenwerth porque todavía la escuela de la sanación o sea, la iglesia de la sanación ni siquiera se había formado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el DLC va de adelante atrás. Entonces lo que vamos a descubrir después de matar a Lady María es más pasado que lo que estamos viendo ahora mismo en el pabellón de investigación de la iglesia de la sanación. ¿Qué pasó? Se descubre este monstruo y envían allí a los eruditos. Envían a María, envían a German, envían a Lorenz, envían a Niamícolas me imagino también y a todos digamos a todos los buscadores de tumbas que todavía conservaban la cordura. ¿Por qué? Porque ya habían tenido contacto con la verdad arcana. Recordemos que si leemos por ejemplo vamos a ver dónde está aquí si leemos la capucha del loco o la de vigilante sepulcral nos dirán que casi todos los buscadores de tumbas miembros de la iglesia de la sanación elegidos para explorar el antiguo laberinto no soportan la carga del conocimiento antiguo y enloquecen y la máscara del vigilante sepulcral nos dice lo mismo Máscara Edores vigilante sepulcral del bosque prohibido su pálido sembrante imita a los vigilantes del laberinto. Willem tenía dos sirvientes leales en Birgenworth cuando fueron enviados al laberinto se encontraron con la verdad arcana y enloquecieron. Entonces enviaron aquí a los eruditos a la aldea pesquera a los eruditos más importantes digamos el rango más alto de la universidad de Birgenworth y también a los buscadores de tumbas que ya habían tenido contacto con la verdad arcana para descubrir que era ese monstruo que había llegado a las costas y cuando llegaron ¿qué se encontraron? Pues se encontraron que ese monstruo ese grande que era Kos venía infectada de parásitos de parásitos y de fantasmas recordar que ya habían tenido contacto con esos fantasmas invertebrados como la concha de fantasma vacía el augurio de brietas etcétera etcétera en el laberinto de East entonces cuando llegaron allí y vieron el cadáver de Kos posiblemente se dieran cuenta cuando estaban intentando diseccionarla posiblemente se dieran cuenta de que estaba embarazada recordar que los grandes como tal no tienen un género binario como tenemos los humanos entonces podría ser Kos podría ser femenina podría ser masculina podría ser hermafrodita ya os digo dejar de pensar en los grandes como algo similar digamos a la dicotomía humana que es pues eso hombre-mujer etcétera etcétera y que ocurrió que cuando se dieron cuenta de que había un feto dentro de él no se sabe si estaba vivo o muerto vale pero ya se sabía por el contacto digamos que habían tenido en los laberintos con los grandes ya se sabía que los cordones umbilicales también llamados cordones de ojo como dice la descripción de los tercios de cordón umbilical podían precipitar o podían digamos conceder mejor dicho una audiencia con los grandes entonces ¿qué hicieron? destrozaron el cadáver de Kos y sacaron a su huérfano no se sabe si vivo o muerto porque evidentemente si estuvo vivo no sobrevivió a la brutalidad del proceso y aparte de eso para que nadie más supieran y se hiciera eco de que los habitantes de la aldea pesquera estaban completamente infectados por esos parásitos inhumanos y por esos fantasmas inhumanos lo que hicieron fue matarlos prácticamente a todos hubo una masacre hubo un genocidio en esa aldea y solamente se llevaron algunos de los cadáveres o algunos de los cuerpos para con fines experimentales pero el resto de la aldea pesquera fue reducida a cenizas y todos los habitantes masacrados pero Lady María evidentemente y por lo que estamos viendo aquí con estos pacientes del pabellón de investigación era una persona relativamente bondadosa era una persona relativamente bondadosa y digamos el remordimiento la persiguió durante bastante tiempo mientras era digamos la jefa de las investigaciones que se llevaron a cabo con los parásitos y con los fantasmas que se encontraron dentro del cadáver de Kos y que infectaron a todos los habitantes de la aldea pesquera pero claro llegó un momento que la culpa pudo con ella y en mi opinión porque esto es una teoría esto es una teoría completamente ¿vale? no tengo nada ningún texto que la pueda refutar pero en mi opinión se acabó por suicidar y ¿qué fue lo que ocurrió después de eso? recordar que los tres tercios de cordón umbilical fueron a parar uno a manos del maestro Willem otro a manos de Mikolas y el tercero a manos de German entonces German tenía una obsesión con Lady María porque a pesar de ser su alumna más aventajada tenía una obsesión enfermiza con ella ¿vale? entonces German digamos intentando contactar o traer de vuelta a María hizo con Lorenz un ritual para tener audiencia con un grande en este caso la presencia lunar ¿para qué? para intentar o bien liberar a María de la pesadilla porque ya sabéis que los grandes pueden viajar entre planos o bien traerla de vuelta de alguna manera y acabó entregando su vida porque German recordemos que está muerto en el mundo de la vigilia y acabó entregando su vida para intentar sacarla de la pesadilla del cazador evidentemente no la consiguió porque la presencia lunar puede ser de todo pero no es bondadosa y la historia de María básicamente es esa quiero decir nació en Cainhurst se unió en algún punto a la universidad de Birkenwald se hizo una de las maestras más aventajadas de German y su digamos lo que desencadenó su suicidio evidentemente fue la matanza y las posteriores pruebas que se hicieron en el pabellón de investigación que hicieron que más o menos pasara algo parecido como lo que pasó con Yura y es que lo que es la culpa por todo lo que hicieron los corroía hasta el punto de que Yura se quedó a salvar a las pocas y pobres bestias que quedaban en Viejo Yarnan y Lady María acabó por quitarse la vida pero Lady María está aquí por una razón porque está digamos que si intentamos mirar más allá no vemos nada ¿vale? la luz lo inunda todo y no vemos nada y este reloj como podéis ver pues bueno representa un poco sería un reloj como solar o estelar mejor dicho un reloj estelar porque recordemos que la llave decía que representaba las estrellas entonces Lady María ¿qué es lo que está haciendo aquí? Lady María está guardando un secreto el secreto del que tanto se avergüenza ella y del que tanto se avergüenzan todos los que participaron en la masacre de la aldea pesquera que como hemos dicho fueron los eruditos de más alto rango de Birgenwerth incluso el maestro Willem porque el maestro Willem evidentemente su propósito era conceder conceder digamos o conseguir trascender o conceder una ascensión a un humano incluso a él mismo si fuera necesario pero al precio que fuera daba igual ya habéis visto lo que han hecho ahí así que vamos a ver qué es lo que protege y qué es lo que nos dice porque todo el mundo en Bloodborne todo el mundo quiere que no avancemos más sin embargo si leemos esta runa cualquier runa mar profundo aparte de decir que grandes volúmenes de agua sirven como evaluarte que protege el sueño y como augurio la verdad arcana nos dice ojo la última línea textualmente supera este obstáculo y busca lo que te pertenece o sea hay alguien y evidentemente los balbuceos inhumanos de los grandes la mayoría vienen de mano de Oedon o sea es Oedon el que nos está empujando constantemente a que tengamos curiosidad por descubrir y por tener más conocimiento pero siempre hay alguien que nos lo impide así que vamos a ver quién nos lo impide vamos a ver qué dice a ver todas las runas qué runas Carlos no alcanzo a ver ni una siquiera como no estén fuera del propio reloj Carlos a ver no no alcanzo a ver ninguna runa Carlos ¿a qué te refieres? dejadme ver estoy viendo sí esta aquí esta es la de mar profundo esa es la runa de mar profundo pero solo hay esa Carlos o por lo menos solo hemos visto esta lo veremos más adelante lo veremos más adelante cuando podamos girar esto ahora vamos a ver qué es lo que nos dice María porque claro parece que está muerta de hecho nos dice inspeccionar cadáver evidentemente está muerta aunque bueno no importa morir dentro de un sueño de una pesadilla porque si estás atado a ese sueño a esa pesadilla por ejemplo a German lo podemos la única manera de liberarlo es matarlo dentro de la pesadilla y esta tía pues básicamente es lo mismo vamos a ver los cadáveres deben descansar en paz refiriéndose al huérfano de Kos refiriéndose al huérfano de Kos esta escena es brutal es brutalísima tíos entonces vamos a ver lo que nos ha dicho nos ha dicho que los cadáveres deben descansar en paz pero ojo que no se refería a su cadáver o sea se estaba refiriendo se estaba refiriendo al cadáver de posiblemente del huérfano de Kos que fueron los que ellos tocaron digamos fijaros que es muy hábil recordemos lo que hemos dicho vale los viejos cazadores y sus armas eran armas con filo y sin serración entonces que es lo que nos está diciendo las armas sin serración que requerían de una gran destreza requerían de una gran destreza para ser usadas pero aquí vamos a ver su relación con Cainhurst fijaros bien que otra arma hace eso para digamos ganar más poder os lo diré solo hay una en todo el juego que es del mismo tipo que se llama Chikage vale entonces aquí ya vemos el parentesco directo con Cainhurst y como utiliza digamos la sangre para buffar su queridísima Rakuyo como utiliza para buffar su querida Rakuyo pero fijaros en la destreza que tiene en el combate o sea es súper hábil y ahora vamos a ver que en su tercera fase todavía llega a hacer cosas más impresionantes y es que de alguna manera hemos dicho también que los Tumerios fijaros que ya ha lanzado fuego su arma recordemos que los Tumerios eran parientes muy cercanos eran parientes muy cercanos de lo diré parientes muy cercanos de los habitantes o de los nobles del castillo de Cainhurst de la gente de Cainhurst entonces ¿qué es lo que pasa aquí? pues que también es capaz de utilizar el fuego arcano igual que los Tumerios ¿vale? así que fijaros bien fijaros que útil es el ojo del cielo oscuro bueno la música es tremenda vamos a disfrutar un poquito más esta banda sonora y este combate tíos y de la habilidad de María fijaros la habilidad de María impresionante o sea fijaros el rango de ese ataque por ejemplo y fijaros como es capaz de canalizar tanto la sangre de su como el fuego arcano que hemos dicho ¿vale? y ahí muere y la liberamos tío la liberamos de esta de esta pesadilla por lo que German y sobre todo lo que hemos hablado antes de que German estaba digamos o sea German sacrificó todo ¿vale? por intentar digamos traer a María y si no podía traer a María de vuelta con los grandes con digamos con la audiencia con la presencia lunar al menos que la liberara de la pesadilla evidentemente la presencia lunar lo engañó y María se quedó en la pesadilla y German acabó bien jodido dial celestial vamos a ver qué nos dice el dial celestial aquí dice un dial celestial que funciona con el reloj astral gigante de la gran catedral cuando se presenta el dial hacia el reloj astral este cobra vida y desvela un secreto al curioso entrometido vamos a ver qué está pasando aquí gracias por los gigis chicos muy amables y ya os digo con las runas no le deis mayor importancia mira ahora se han escondido todas a las runas no les deis mayor importancia porque lo que hemos hablado de la pesadilla es que en las pesadillas nada tiene por qué tener un sentido digamos a nivel arquitectónico a nivel de diseño o al nivel que queráis ¿vale? o al nivel de fisionomía por ejemplo de enemigos o cualquier cosa es una pesadilla ¿vale? es una representación de algo para darnos miedo ¿vale? para simplemente es eso quiero decir vosotros todos hemos tenido pesadillas de las que nos hemos acordado después y podían pasar cosas muy bizarras y no darnos cuenta bueno y vamos a ver la relación que guarda esta muñeca porque esta muñeca está hecha a imagen y semejanza de María evidentemente como veis tiene el pelo canoso igual que la María que hemos visto es muy 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 guapa pero evidentemente es una muñeca fijaros en sus manos ¿vale? porque las falanges evidentemente están como cosidas y vamos a ver la conversación que tenemos ahora con ella querido cazador lo has logrado pronto amanecerá esta noche y este sueño terminarán Germán te espera al pie del gran árbol vamos a hablar con ella querido cazador siento lo sé hay que hablar otra vez querido cazador siento en serio no nos va en serio no nos va a dar la conversación Germán te espera prosigue querido cazador sí debería de darnos una una línea de conversación distinta no obstante vamos a comprar el traje de María vamos a leerlo el traje de María para que veáis la asociación de María con Cainhurst y ahora volveremos aquí para hablar con esta tía porque están pasando cosas un poco raras pero bueno vamos a ver gorra de cazador de María a ver dónde está aquí dice entre los primeros cazadores que eran todos estudiantes de Germán estaba Lady María esta era su gorra de cazadora fabricada en Cainhurst María es familia lejana de la reina no muerta pero no se refieren evidentemente a la reina Yarnam sino la reina Annalis pero sentía gran admiración por Germán aunque desconocía su curiosa manía su curiosa manía era que Germán estaba completamente obsesionado con María de ahí que hasta cierto punto fue capaz de sacrificarlo todo y de tener una audiencia con un grande simplemente para poder liberarla o traerla de vuelta o sea sentía un amor y una obsesión brutal ¿sabes? hacia ella pues tíos creo que no nos va a dar ninguna conversación a ver o sea ninguna conversación no nos va a dar ninguna otra cosa más si no nos dicen nada más importante vamos a ver si la muñeca le podemos sacar esa línea de diálogo Germán se tocaba dice a ver no vale entonces sabéis que vamos a hacer vamos a acabar la historia de Adeline muy importante y vamos a llegar hasta la primera lámpara de la aldea pesquera vamos a ver dónde está pabellón de investigación bueno Brexa ¿qué tal llevas el fin de Titán? cuéntanos por eso cuando le pegas a la muñeca suelta fluido blanco qué mal pensados sois tíos pobre muñeca vamos a ver Adeline si está allá donde tiene que estar sí se te ha ido la puta cabeza Adeline y fijaros que aquí no hay nadie por lo que posiblemente se haya cortado ella misma la cabeza ¿vale? o sea posiblemente se haya cortado ella misma la cabeza porque ya no le hace falta ya ha ascendido ha ascendido a un nivel superior y ya no le ya cree que no le hace falta ni cuerpo ¿no? a la puta loca eh Aitite bienvenido quiero ser algo y dice que fijaros mi cabeza solo mi cabeza o sea nada de lo demás importa ¿no? solo la cabeza con los ojos y el agua adentro estás de la puta cabeza ¿se lo podemos dar ya o no? a ver sí pobre Manu tíos de verdad no ha conseguido el tren tío lo ha intentado con Ainko pero no lo ha conseguido veo una forma mi guía mi guía mi guía con mi propia revelación se está refiriendo a la verdad arcana claro ahora ya ha trascendido ya ha trascendido y ha tenido su revelación y ha muerto feliz o sea ha tenido la revelación seguramente de un grande porque recordemos que los semejantes son parientes de los grandes y pueden tener digamos algún tipo de contacto simplemente a través de la voz porque los grandes evidentemente se comunican a través de la voz con los humanos pero los humanos no podemos entender sus balbuceos su idioma digamos ni siquiera lo podemos escuchar de hecho Caril fue tan especial ¿por qué? porque fue capaz de transcribir esos sonidos inhumanos de los grandes en runas para que nosotros grabáramos las runas en nuestra cabeza porque de ninguna manera esos sonidos los podíamos entender pero ella que ha trascendido sí que ha conseguido escuchar digamos o tener una pequeña ese pequeño audiencia ese pequeño momento con un grande y nos ha dado la runa semillero vamos a ver qué nos dice la runa semillero dice una runa de Caril visualizada por Adeline paciente del pabellón de investigación es una transcripción de los susurros pegajosos e inhumanos que ponen de manifiesto la naturaleza de un asistente celestial de un asistente celestial hemos hablado de emisarios celestiales del emisario celestial el gran emisario celestial y ahora de los asistentes celestiales que tienen en común todos semejantes del cosmos todos son semejantes del cosmos lo que hace en este juramento se convierten en un lumentallo que mira hacia el cielo mientras cría fantasmas en su nutritivo lecho los fantasmas nos guían y nos llevan a nuevos descubrimientos bueno qué nos dice la sangre fría semejante aquí sangre fría de semejantes inhumanos del cosmos parientes de los grandes quiero decir has llegado esta pobre Adeline ha llegado a un nivel digamos de de lucidez tan alto que ha sido capaz de contactar por un momento con un grande y quizá como le pasó por ejemplo a toda la escuela de emesis lo que ocurrió fue que su cerebro al contactar con un grande vio la revelación y no pudo soportarlo y tuvo una muerte cerebral y murió eso pasó con toda la escuela de emesis recordadlo de hecho lo podemos leer aquí espantayo gracias por pasar tío no sé si ya has visto la despedida pero muchas gracias por pasar vamos a ver si nos da la conversación que queremos de Lady María no tíos creo que teníamos que haber ido en otro momento claro es que ahora ya nos está diciendo solo que hablemos con German pero realmente cuando matamos a María la muñeca si no está esto en llamas creo nos debería dar otra conversación diciendo que por un momento ha sentido alivio y es porque hemos matado a Lady María que de alguna manera estaba tenía algo de sincronización digamos con la consciencia de esta muñeca porque esta muñeca recordemos que la creó la presencia lunar pero la presencia lunar la creó como un ente completamente vacío simplemente para hacer de guía y de ayuda a los cazadores no obstante alguien o algo a esta muñeca le ha dado un poquito más de trascendencia pero bueno yo creo que eso lo veremos ya la semana siguiente ¿no chicos? porque vamos a dejarnos para el último loreplay si queréis vamos a dejarnos a Lorenz vamos a dejarnos toda la aldea pesquera donde explicaremos lo que sucedió con esa masacre y con ese exterminio que hubo allí ¿no? y por qué todos los parásitos y los fantasmas infectaron a esa pobre gente y como la maldición de los grandes no solo maldijo a ese pueblo con esos parásitos y con esos fantasmas y con esa enfermedad sino que además por digamos por el el acto tan impío que hicieron a German y los eruditos con el cadáver del pobre huérfano de Kos como nos han dicho al principio del DLC los demonios que somos nosotros acabaremos maldecidos y no solo nosotros sino nosotros y a los hijos de sus hijos así que bueno chicos creo que hemos avanzado hoy bastante en Loreplay hemos hecho prácticamente dos tercios del DLC yo diría que quizá un poquito más y bueno espero que lo hayáis disfrutado chicos muchísimas gracias a todos por ese pedazo de tren del hype ¿sabéis? y nada nos iremos nos iremos viendo mañana tenemos el subday jugaremos a Dark Souls 2 chicos y a partir de la semana que viene pues bueno ya tenemos tenemos por ahí pendientes más guías etcétera etcétera y el sábado sí o sí terminaremos el Loreplay ITMMA gracias por el follow tío bienvenido de manera oficial y espero que hayas disfrutado del directo lo poco o mucho que hayas estado por aquí y recordad los que queráis ver los capítulos anteriores si no los hayáis visto tenéis una lista una playlist en youtube ordenada cronológicamente para que no os perdáis absolutamente nada pues lo dicho chicos nos quedan solamente contar la historia de Lorenz contar la historia de Brador hacer toda la aldea pesquera también contar la historia de Kos del huérfano de Kos y de por ejemplo del arracuyo y por supuesto los tres finales explicados que lo que haremos recordar lo que haremos será hacer un backup y hacer los tres finales seguidos ¿vale? explicaré mi interpretación de cada uno de ellos cuál es mejor para mí cuál es peor recordar que esto es solamente una interpretación y nada chicos lo dicho muchísimas gracias a todos a los que habéis participado en el tren del hype especialmente porque sois unos putos titanes la verdad que ha sido a gusto tener gente como vosotros ahí y al resto tíos a esas 60 personas que aún quedan aquí con viendo el directo chicos muchísimas gracias a todos ha sido un placer y nos vemos mañana que tengáis un fantástico fin de semana chao 20 chat Resist θα o 넓o 3 3 3 4 2 1 3 5 6 10 7 Gracias por ver el video.